Música 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 Seguimos, 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 seguimos Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando Vamos a ver a los novios, vamos a ver qué tal, qué tal bailan, qué tal gozan Esa noche, vamos a ver si es cierto Vamos a ver, vamos a perrear bonito, vamos a ver Y vamos, y vamos, y vamos, y vamos abajito Y sexy abajito, y tal y abajito Y vamos, y vamos, y vamos, y vamos Y vamos, y vamos, y vamos Y vamos, y vamos, y vamos 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 Y Y vamos Y vamos Y vamos Y vamos